hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes hermana de javier ortiz rompe el silencio y manda el último mensaje que se los voy a leer a continuación y dice te extraño con todo mi corazón y aunque muchos digan que el ya no tenerte cerca hace que lo olvides yo te puedo asegurar que nunca te olvidaré hermanito pues te guardo en lo más profundo de mi corazón mientras que sergio mayer sigue haciendo polémica con el fallecimiento de javier ortiz ayer estuvo mandando a mi noticia haciendo vídeos dice que a él le ardió y le molestó que su hermana publicará sobre el deceso de su hermano pues la hermana no está diciendo la mentira ella dice que falleció su hermano se quitó la vida yo no veo alguna mentira amigo de noticias aparte de que habla sergio mayer si nunca le echó la mano sergio mayer teniendo muchos conectes de trabajo bien le daba un trabajo aunque sea para que se mantuviera el actor javier ortiz otras cosas que yo creo que sergio mayer es muy como es muy vivo siempre se aprovecha de la gente ahora viene haciéndose la dicta que la víctima que mi hermanito que aquí que allá pero amigo de noticias porque eso no lo hizo antes porque ahora viene a sacar notas notas haciendo vídeos que está llorando y todo amigo pero yo te digo si fuera su hermanito un hermano amigo de noticias no se abandona ni en la última y menos cuando alguien tiene una enfermedad como la depresión lo dejó tirado amigo de noticias eso es lo que puedo decir sergio mayer tiene dinero tiene dinero tenía la también la oportunidad de meterlo a trabajar a una empresa a un lugar porque sergio mayer es conocido amigo de noticias pero eso no lo hizo no lo hizo y aquí miramos que llegó lo sucedido del hombre quitarse la vida no aguantó más y se quitó la vida esto llamar amigo para mí no son amigos mejor son enemigos amigos de noticias lo que hace sergio mayer no tiene perdón mientras que la hermana como le vengo diciendo de la carta muy linda holga ortiz se le quiere mucho condolencias también a los familiares a los primos a todos que más les puedo decir amigo noticias de la nota que le tengo hablando sobre sergio mayer ya no voy a seguir más hasta aquí nomás la nota cerramos soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y y y y